Hoy que van a ver su mercado nuevo, consérvenlo cuando esté listo, procuren que estén en excelentes condiciones, es un patrimonio que va a ser de ustedes, de sus hijos, de su familia. Enhorabuena, bienvenida a la inversión, ciudadano gobernador, y que bueno que le cumple a todos esos permisionarios, a todos esos compañeros acapulqueños.